Bueno, esto que decías es importante, ¿no? Que algunas cosas se van a quedar seguramente en la costumbre, que como si fuese, podríamos decir, la parte buena de toda esta situación tan compleja, ¿verdad? Con respecto también al personal, ¿tienen alguna asistencia tal vez psicológica o algo así para los abuelos en estos momentos o todavía no es necesario? No, creemos que todavía no, incluso no podemos tener, o sea, no tiene acceso a ninguna persona que esté fuera del personal y de nosotras dentro de la residencia, menos que sea una emergencia. O sea, que toda la parte de talleres que ya tenían contención con el taller de memoria y de gimnasia, y también tenían un taller de espiritualidad los días sábados, que todo eso ahora se canceló. O sea, no hay contacto, el único contacto que tienen es con nosotras y con el personal. Creo que de todos modos, como dice Laura, venimos bien. Venimos conteniéndolas, las que se dan más cuenta de la falta de las familias con las que por ahí más hablamos, pero bien, por ahora bien. Bueno, nos alegra mucho, es importante esto que ustedes comentan para que la familia también se quede tranquila, más allá de que ustedes tienen contacto con las familias, de que los abuelos están bien, están cuidaditos y todavía la están llevando bastante bien y adaptándose a los cambios, ¿verdad? Exacto. Otra cosa que queríamos mencionar por ahí para traer tranquilidad también, si bien nosotros tratamos de comunicar mucho lo que hacemos y cómo nos venimos manejando con las familias, está bueno para decirlo en este momento que nosotros, Dios quiera no pase nada, ¿no? Pero estamos preparadas, tenemos una habitación que dispusimos para aislamiento, con un baño, tanto en la residencia 1 como en la residencia 2, tenemos destinada una habitación para cualquier eventualidad. Así que eso también nos deja, nos deja tranquila poder estar haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Después, realmente pedimos que Dios nos ayude porque es una situación. Una cosa más que por ahí no lo hemos mencionado, pero que también con respecto a los nuevos ingresos, no estamos recibiendo gente. Hemos tenido muchas consultas en este tiempo, pero realmente queremos cuidar a más no poder lo que tenemos y entonces no hemos permitido tampoco el ingreso de ninguna persona nueva a la residencia, justamente por esto que dice Lau, ¿no? Que de ingresar una persona tendría que aislarse y tampoco porque, viste, nosotros no estábamos preparadas para esto. Entonces tuvimos que hacer modificaciones dentro de la institución para poder dejar una habitación libre para el aislamiento. Entonces, por eso también no estamos recibiendo gente. Que eso también, de alguna manera, influye en la economía de la institución e influye en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, bien, tranquilas. ¿Qué es lo más importante? Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos parece muy importante. Y bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan. Y esperemos, como decían ustedes, que esto pase pronto y que nos quedemos con lo mejor, podríamos decir, de esta situación. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse. ¡Gracias!